de la incidencia vial que se sigue registrando. Hay que tomar en cuenta que los suelos están pues húmedos luego de esta lluvia, intensa lluvia que se registró en horas de la tarde. También pues ahora se lamenta los accidentes de tránsito que se han generado en las últimas horas. Hablamos de este accidente en el kilómetro ciento sesenta y seis de la ruta interamericana. Bomberos voluntarios atendieron la emergencia luego de recibir esta llamada de alerta trasladando de inmediato a una persona herida de gravedad al hospital local. Vea usted acá están los pues lamentables resultados de los daños materiales a este vehículo luego de derrapar. Vea usted todavía se ve un poco mojado el asfalto. Hay que tener mucha precaución. Este vehículo pues derrapó y se fue prácticamente a empotrar en este sector lo cual ocasionó pues graves heridas al piloto de este vehículo que fue trasladado de inmediato a un centro asistencial por parte de bomberos voluntarios de esta localidad. Ahora vamos con otro incidente. Vea usted accidente de tránsito también de trailer del transporte pesado y varios vehículos más en el kilómetro cincuenta y siete de la Aguilar Batres. Ojo que esta es una múltiple colisión. Más adelante hablábamos hace un momento de una múltiple colisión en la cuesta de Villalobos. Ahora se está generando tráfico completamente complicado en ambas vías no se puede avanzar lento el tráfico se sigue generando accidentes de tránsito acá en la cincuenta y siete calle de la Aguilar Batres el tráfico está complicado en la Vía Nueva deteniéndose en este caso hacia el norte. Para médicos ya se encuentran en el lugar carril reversible ya ha sido pues obviamente bloqueado no está habilitado escuche bien no está habilitado el carril reversible utilizar vías alternas por supuesto que la Policía Municipal de Tránsito de Vía Nueva esté pues dándole a conocer vea usted acá está prácticamente la múltiple colisión que se registra por un transporte pesado recordemos que a las diecisiete horas no puede ingresar transporte pesado a esta a estas alturas prácticamente de la de la calzada Raúl Aguilar Batres es decir kilómetros más atrás es donde ellos tienen que aurearse para poder esperar hasta las ocho treinta de la noche para poder circular lamentablemente acá no sólo circuló el transporte pesado no sabemos si fue antes de las cinco de la tarde o ya estaba encaminado cuando sucede esta múltiple colisión ahora son daños materiales afortunadamente ya están los cuerpos de boberos municipales atendiendo con crisis nerviosa algunos y por supuesto la Policía Municipal de Tránsito evaluando cómo poder movilizar el transporte pesado para poder liberar la vía 10 2 Gracias por ver el video.